hola hola qué gusto saludarlos y compartir con ustedes un nuevo tutorial soy gaby delgado y el día de hoy vamos a decorar esta hermosísima chiclera dándoles dos opciones una como regalito para graduación de niños o la otra es como centro de mesa para graduación estamos hablando de niños pequeños puede ser kinder puede ser primaria la lista de materiales que vamos a necesitar es la siguiente una chiclera una tira de perlitas decorativas en color plata listones flores un gatito de peluche con su birrete ligas transparentes vinil un tabique de foam papel aluminio palitos de madera cinta de doble cara y por supuesto nuestra pistola de silicón tijeras y cúter el primer paso que vamos a hacer es la decoración de nuestra chiclera vamos a utilizar esta tira de perlitas en color plata que son plásticas y son decorativas vamos a colocarlas alrededor de nuestra chiclera en nuestra chiclera en tres puntos arriba en medio y en la parte de abajo las vamos a fijar con cinta de doble cara y también con unos puntitos de silicón en la parte superior vamos a utilizar cinta de doble cara aquí coloco la cinta alrededor voy a tomar la medida dejo un poquito más largo por aquello de hacer algún ajuste y la vamos a pegar aquí voy a pegar la parte de arriba para que no nos quede levantadita la cinta y colocamos las perlitas este es mi frente y va así tomo medida de la parte de en medio y aquí lo que voy a hacer es cortar la tira en dos me va a servir para la parte inferior y para la parte de en medio la voy a dejar un poquito sobradita porque abajo es un poco más más ancho cortamos en dos voy a comenzar a trabajar al frente y nos vamos hacia atrás para hacer las uniones agrego unos puntitos de silicón leves y coloco aquí lo coloco nuevamente hacia mi frente y vamos a colocar la parte inferior de las perlitas este arreglo es sumamente sencillo y ustedes lo pueden utilizar para obsequiárselo pues a la niña del kinder que va saliendo la primaria y yo creo que es un muy buen regalo está muy bonito alegre y puede compartir la golosina pues con sus amiguitos o con quien ella quiera y así me va a quedar y aquí luce bastante enseguida vamos a colocar un tabique de foam un pedacito de tabique de foam sobre la tapa y lo vamos a cubrir con papel aluminio ajusto ajusto medida y corto y aquí y aquí estoy tratando que no me queden piquitos piquitos así sale lo pegamos lo pegamos y aquí así y y y y y y Aquí nos va a quedar envuelto Y ahora sí vamos a decorar con flores Ya tengo aquí una mezcla de tonos amarillito con rosa Tratando de mantener la armonía con los tonos de mi regalo Voy a colocar cargadito hacia mi izquierda Voy a tomar medida considerando que aquí vamos a colocar el peluchito Aquí va a ir el gatito de graduación Esta la vamos a cambiar de lugar y lo vamos a dejar que tenga caída Y de este lado lo vamos a dejar un poquitito más hacia arriba Este tipo de varitas que son muy flexibles Aquí lo que podemos hacer es picar y ya posteriormente insertarla Va tomando forma y agrego follajito Esta sería nuestra parte del frente Entonces esto es para que ustedes lo vean así Así nos va quedando Vamos a colocar nuestro gatito de peluche Que aquí lo vamos a transformar en un gatito de graduación Una gatita de graduación Que esto es súper sencillo A veces ustedes se preocupan mucho Porque no tienen los peluches clásicos de graduación Que es la muñequita Y que es cualquier peluche con birrete Nosotros podemos hacer el birrete Aquí el birrete ya lo tengo hecho Es un birrete de foamy sumamente sencillo Voy a colocarle a la gatita ligas Para poder sostenerla con un palito Sobre mi tabique de foamy Así, ya su cuellito queda un poquito apretado Y le vamos a colocar el birretito Vean que cosa tan linda así pequeñita Y me voy a auxiliar de la pistola flechadora Porque no quiero lastimar el peluche Si posteriormente le retiran el birretito Este va a seguir teniendo su uso Como peluche normal Pero aquí en este punto Pues es un birretito Y es un gatito de graduación Entonces aquí lo que voy a hacer es Colocarle Al birrete Busco donde quiero colocar El birrete en la cabecita Y vamos a Colocar la pistola con una flecha Y ya de esta manera Nos queda sujeto Y se va a sostener Entonces así nos va a quedar El gatito con su birrete Y vamos a colocarle Un palito Lo vamos a pasar Por la parte trasera Y lo vamos a sentar aquí Voy a cortar El palito Para ajustar La medida Y que no me estorbe Que no me quede la cabecita Tan inclinada Tan inclinada Hacia Abajo ¿Sí? Vean Así se ve Y ahora lo vamos a complementar Con un moño Sobre el lado Derecho ¿Sí? Para eso Elegí Las tonalidades Que contienen Los chicles Que es el color Menta El color rosa Lila Azul Y amarillo Con esos tonos Vamos a trabajar Listo Para elaborar el moño Vamos a sacar Primero la medida Sobre el área Que vamos a cubrir Y lo que voy a hacer Es hacer mi primer moño Y checar El tamaño De las orejitas Más o menos Esto es lo que quiero Aquí voy a cortar Y estamos hablando De aproximadamente 60 centímetros Voy a cortar De todos los colores Y voy a repetir Por ejemplo Me gustaría repetir El color rosa Voy a hacer colocar Dos Y color amarillo Este es un moño Muy sencillo Vamos a hacerlo Con el método De agujeta Súper fácil Ustedes ya lo han visto En otros videos Y Hacemos Como una V Voy a pasar La orejita De mi mano Izquierda La cruzo Al frente Y luego La paso por atrás Y aquí abajo Va a salir Ok La sostengo Con mi dedo índice Esto lo dejo Que de vueltita Aquí le voy a torcer Para que me queden Al frente La misma cara Del satín Ok Y aquí Voy a ir ajustando Hasta Obtener La medida deseada Que en este caso Esta me parece Muy bien Vamos a cortar Puntas Súper importante Que en cuanto Terminemos de hacer El moño Cortemos puntas Este sería Mi primer moño Enseguida Vamos a hacer El color menta Y ya Todos son igualitos Y voy a buscar La misma medida En un poquito Más chiquito El moño Y ya Y ya Cerro El moño El moño Especial una vez que ya tenemos todos nuestros moños elaborados vamos a proceder a hacer el ensamble voy a comenzar con el azul recuerden este queda en horizontal y ya posteriormente vamos a colocar el segundo inclinado a la izquierda el tercero a la derecha y así sucesivamente hasta que se nos terminan comienzo con el azul enseguida rosa que lo voy a inclinar hacia mi izquierda lo vamos a estar redondeando y luego el color menta inclinado hacia la derecha aquí comenzamos a hacer el amarre con nuestro hilo girando, girando y vamos agregando todos los listones vamos a apretar lo más que se pueda esto nos ayuda a que nuestro moño esponje y nos quede más bonito aquí cortamos y así nos queda nuestro moño este lo vamos a pegar directamente en el papel aluminio con un puntito de silicón lo vamos a colocar aquí vean que sencillo y que bonito va tomando forma aquí en la parte trasera me quedó un pequeño huequito voy a agregar dos florecitas más dos con eso ya nos queda súper bonita la parte trasera el moño que tal se ve muy bonito y le voy a agregar como extra como estamos manejando el color plata vamos a agregarle estos dos moñitos pequeñitos en color plata estos los vamos a insertar vamos a levantar aquí y vamos a insertarlo esto nos va a ayudar a darle un toquecito de brillo vean que bonito se ve y nos va a quedar mucho mejor el arreglo aquí abrimos y lo vamos a meter aquí ¿ok? recuerden que siempre va en paralelo cuando insertamos los moñitos si lo estoy colocando aquí el otro tiene que ir como espejo del otro lado y ya para complementar nuestro arreglo pues vamos a colocarle un vinil dice felicidades graduada este lo podemos colocar a mí me gustaría en la parte trasera aquí donde se puede apreciar el chicle y vamos a agregarlo así de fácil hacia atrás ya si esto es un regalo pues se puede personalizar con el nombre de la graduada y pues se va a ver mucho más lindo si lo van a tomar como un obsequio si lo quieren como centro de mesa a mí me parece fabuloso porque el tamaño es ideal no tapa la visibilidad entre los invitados y pues realmente es muy atractivo y cualquiera va a querer llevárselo a casa callamos y retiramos y esta es la parte trasera de nuestra chicle el frente pues nos queda así y este fue el resultado de nuestro tutorial espero les haya gustado a mí en lo personal me encantó creo que es un excelente regalo y también una excelente opción como centro de mesa recuerden seguirme en todas mis redes sociales me encuentran en Instagram Pinterest Facebook TikTok como Gaby Delgado Manualidades muchísimas gracias y los espero en el siguiente bye bye ¡Gracias!